Él llegó. Me había citado en aquel lugar porque necesitaba platicar. Llegué. La cité en aquel lugar porque quería un lugar neutro. Me dio un beso frío que me dejó helado los labios. Algo estaba mal. Hola. ¿Cómo estás? Ni siquiera me contestó cuando de su boca ya había salido un... ¿Qué pasó? ¿Qué quieres que hablemos? Me quedé callado. Tantas veces había repasado ese momento en mi cabeza, pero por alguna extraña razón me quedé sin palabras. ¿Pasa algo malo? No. Todo está bien. Mentira. Yo sabía que él mentía. Mentía. Todo estaba mal. ¿Entonces? Creo que tenemos que hablar. Claro. ¿Qué pasa? Necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Tengo muchas cosas en la cabeza y necesito resolverlas. ¿Y por qué no resolverlas juntos? Porque necesito resolverlas por mí mismo. Somos una pareja. ¿Yo puedo ayudarte? No puedes. Si no me dejas, no voy a poder. ¿Cuál es el problema? Muchos. ¿Cuáles? Muchos. Necesito tiempo para resolverlos y si seguimos juntos te voy a lastimar. ¿Y qué te hace pensar que no me estás lastimando ahora? Es que no lo entiendes. Es mejor que sea así. ¿Mejor así para quién? ¿Para ti? Para los dos. No me has preguntado mi opinión. Pero yo sé que es lo mejor. ¿Y quién te dio permiso para pensar por mí? Vamos a dejarlo así. Tengo que irme. Espera. ¿Eso es todo? ¿Así nada más? No tengo nada más que decir. ¿Y cuánto tiempo necesitas? ¿Cuánto tiempo me vas a tener esperando que resuelvas tus problemas? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Un mes? ¿O como la última vez que estuve esperando dos meses a que arreglaras tus problemas? ¿Cuánto va a ser esta vez? ¿Cuánto vas a tardar ahora? No sé cuánto tiempo va a tardar. No sabes cuánto tiempo te vas a tardar porque ni siquiera sabes cuáles problemas tienes. ¿Te quieres deshacer de mí? ¿Es eso? No, no es eso. Pues eso parece. ¿Por qué no dices las cosas como son? ¿Acaso no merezco escucharlas? Después de tanto tiempo, merezco escucharlas. No compliques más las cosas. ¿Que no las complique? Eres tú el que me ha pedido que nos veamos en este lugar. Eres tú el que me dice que necesita tiempo. Eres tú el que tiene que arreglar algo que ni siquiera sabe qué es. ¿Eres tú el que sin consultarme viene y toma una decisión por mí? ¿Y yo soy la que complica las cosas? Discúlpame, pero creo que te estás equivocando. No tengo nada que explicar. Está bien, entiendo. No tienes el valor para decir las cosas. Pues yo lo voy a decir. Gracias, pero no necesito a mi lado a alguien que no sabe lo que quiere. Que no me valora. Que toma decisiones por mí en lugar de tomarlas juntos. No pienso seguir al lado de alguien que me cela todas horas, que se enoja si me ve platicando con alguien. Que me revise el celular para saber si las únicas llamadas recibidas son suyas. El que quiera que sea feliz, pero que lo sea solamente y exclusivamente a su lado. Y lo raro es que cuando está conmigo pareciera que no está. No me merezco lo que me das. No sé tampoco si me merezco más, pero esto no es lo que espero, ni lo que quiero. Y creo que tienes la razón. Necesitas tiempo. Tiempo para que tú y tu orgullo se den cuenta de que estás lastimando lo que más quieres. Se fue. Supe en ese momento que no iba a volver. Supe en ese momento que ella tenía razón. Que yo era un gran cobarde. Quise ir tras de ella, pero mi orgullo me detuvo. Me fui. No lo volví a ver. No me volví a buscar y tampoco yo lo hice. Es triste saber que el orgullo puede más que el amor. Que las personas que más te aman son las que más dolor te pueden causar cuando se suponía que iban a estar ahí para hacerte feliz. Que valía tan poco para él como para no decirme las cosas como eran. Que era yo la que soportaba toda la relación ya que él nunca quiso poner de su parte. Yo me di cuenta. Tarde, pero lo hice. ¿Tú ya te diste cuenta? ¿O vas a dejar que te sigan tratando de la misma manera?